La Epístola de Judas La Epístola de Judas La Epístola de Judas Judas se está enfocando singularmente en aquellos apóstatas, personas que asaltan la verdad dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Estos aún, dijimos, son más peligrosos que aquellos que asaltan la verdad de Dios o el Evangelio desde afuera, porque se hacen pasar como cristianos, cuando en realidad no lo son. Pablo los describe en Hechos capítulo 20 como lobos rapaces, ¿se acuerdan?, que no perdonarán al rebaño. El propósito de estos insurgentes religiosos es justamente destruir el rebaño del Señor, destruir la iglesia, destruir su verdad. Y Judas se enfoca en estas personas. Como iglesia nos encontramos peleando en dos frentes. Estoy hablando como iglesia, no esta, sino como iglesia cristiana. Todo cristiano se encuentra en una batalla peleando dos frentes. Es como si estuviéramos defendiendo un fuerte contra enemigos externos que nos atacan y al mismo tiempo estamos peleando, estamos luchando contra personas que se encuentran dentro del fuerte y están tratando de destruirnos también. Y lo peligroso de ellos es que se parecen a nosotros. Por afuera no podemos notar la diferencia. Se ven como nosotros. Y ahí está, y aquí radica el peligro tremendo. Estos falsos creyentes que tratan de destruir la fe. La Biblia nos enseña que esta lucha siempre ha existido. En la historia de la redención que comienza ya en Génesis capítulo 3, desde el capítulo 3 de Génesis hasta que el Señor venga por segunda vez, los creyentes, el pueblo de Dios, siempre va a estar luchando entre esa tremenda batalla entre la verdad de Dios y la mentira de Satanás. Y eso no va a menguar, sino que al contrario, se va a incrementar en la medida que nos acercamos al día de Jesucristo, cuando Él venga por segunda vez. Nos encontramos en los últimos días, el Nuevo Testamento nos dice. Los últimos días es una frase técnica en el Nuevo Testamento que incorpora la primera venida del Señor Jesucristo y todo ese periodo hasta que Él venga por segunda vez. Nos encontramos en ese periodo, en los últimos días. Y por supuesto, en la medida que nos acercamos a ese día final, cuando Cristo regrese por los suyos, la apostasía va a crecer. Nos dice Pablo en Segunda Tesalonicenses 2.3, Nadie os engañe de ninguna manera porque no vendrá, hablando del anticristo, aquel tenebroso personaje apocalíptico en la última época, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea que la apostasía va a crecer, va a aumentar. La característica particular de la apostasía, dijimos, es el abandono de la verdad de Dios que antes se profesaba, o con la cual el apóstata se identificaba. La apostasía es negar a Dios. Puede comenzar ahí. Negar a Dios, negar su existencia, negar su naturaleza. Si alguien se llama cristiano, dice creer en Dios, pero niega al Dios de la Biblia, niega sus atributos, niega su diseño, niega sus propósitos, niega su naturaleza, esa persona es un apóstata, por más religioso y cristiano que se vea por afuera. La apostasía también se manifiesta por falsa doctrina en cuanto a la persona del Señor Jesucristo. Negar a Cristo de cualquier manera, redefinir su persona, naturaleza, su obra, etc., es convertirse en un apóstata. Hay personas que dicen que Cristo fue simplemente un ejemplo, un buen maestro, alguien a quien emular, etc., etc. Otros dicen que Jesucristo no fue el Hijo de Dios. Otros dicen que Jesucristo realmente fue un humano como el resto de nosotros, que murió y realmente ahí terminó su obra. Si alguien niega al Cristo de la Biblia, al Hijo de Dios, Dios hecho carne, esa persona es un anticristo. La apostasía también es negar el Evangelio en cualquier nivel. El Evangelio es la cómo llegamos a la salvación. Se puede negar su contenido en cualquier forma, y si eso sucede, la persona que niega el Evangelio es una apóstata. Pablo describe, por ejemplo, el descenso final y rechazo del Evangelio por parte de una apóstata cuando nos dicen, según Timoteo 3, 2, capítulo 2, versículo 3, «Porque vendrá tiempo», dice, «cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír», escuche bien, «se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas». Esa es una característica de una apóstata. Está en la iglesia, escucha la verdad, pero realmente no le interesa la verdad, y con el tiempo asisten o van a lugares donde se hacen de maestros conforme a sus propias concupiscencias, personas que vivan y sean como ellos, y dice acá que se apartarán de la verdad, apartarán de la verdad su oído, y se volverán a qué? A fábulas, inventos, mitos, etc. Eso es apostatar. La apostasía, en resumen, es negar a Dios, al Dios verdadero, negar a Cristo, negar el Evangelio, que es el camino de salvación, y negar la doctrina sana. Todo esto finalmente conduce, por supuesto, a una vida corrompida. Hombres, dice Pablo, amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y es obvio. Una persona, por más religiosa que sea por afuera, va a llegar el momento cuando va a demostrar con su conducta, su corrupción, porque el Espíritu Santo no reside en ellos. No han sido transformados. Su problema no es intelectual. Su problema es un problema del corazón. Su corazón es corrupto. Por lo tanto, sus acciones son corruptas también. Cristo los describiría como aquellos que aman las tinieblas más que la luz. Esto es lo que Pablo también enseña en Efesios 4, cuando nos dice, andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, escuche bien, por la dureza de su corazón, los cuales después, que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Noten, comienza con un entendimiento entenebrecido y un corazón duro. Ahí comienza el problema. Y después, por supuesto, se manifiesta entregándose a la lascivia, a cometer con avidez, dice Pablo, todo tipo de impureza. Su mente y corazón corrupto los lleva, por supuesto, a una conducta coherente con lo que son, corruptos. A veces, esa corrupción se manifiesta no necesariamente en una forma descarada, sino que se puede manifestar a través de una religiosidad, una espiritualidad superficial. Como dice Pablo, tiene la apariencia de piedad, que simplemente, por supuesto, obedece a mandamientos legalistas de hombres, prohíben casarse, dice Pablo en 1 Timoteo 4, prohíben o enseñan a abstenerse de ciertos alimentos, cumplir con ritos, etcétera. Por ejemplo, allá en Colosenses, capítulo 2, el versículo, comenzando con el versículo 21, dice que estos falsos enseñan a someterse a ciertos preceptos, tales como no manejes, no gustes, ni aún toques. En conformidad, dice Pablo, mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas, dice el apóstol, tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en el duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hay gente que demuestran su corrupción a través de una falsa o superficial religión, donde guardan ritos, guardan mandamientos de hombres, prohíben casarse, se mortifican, se latigan, van de rodillas sangrándose a pagar por alguna sus pecados en frente a quién sabe qué, a una virgen o a un santo particular, etc. Todo eso es corrupción, eso es apostasía de la verdad. Otras veces la corrupción es una iniquidad descarada, como Judas describe a estos hombres que dice que andarán según sus malvados deseos en el versículo 18 de este epístolo que estamos estudiando. Cometen hechos vergonzosos, pasiones vergonzosas, como dice Pablo en Romanos 1. Y lo triste de todo esto, tal vez lo peligroso de todo esto, es que esta apostasía surge o nace dentro de la iglesia visible. Es el resultado de personas que se introdujeron en la iglesia sin que nadie las notara, sin que nadie se diera cuenta. El versículo 4 de Judas nos dice, entraron encubiertamente a escondidas y por supuesto si pudiéramos ver a los apóstatas cuando vienen no los notaríamos porque se sentarían en nuestras bancas, se vestirían bien, traerían su Biblia, cantarían los himnos y nadie notaría que son falsos. Nos dice aquí Judas en el versículo 12 estos son escollos ocultos en vuestros agapes, en vuestras celebraciones, en vuestras cenas. Un escollo es una roca debajo del agua donde el barco se acerca y no se da cuenta de repente choca y se destruye. Dice, son escollos ocultos en vuestros agapes cuando banquetean con vosotros sin temor. Van a los banquetes, van a las cenas, a las padlocks como tenemos acá. Felices de participar de comida, claro, es gratis. No estoy diciendo que no disfrutamos todos de esta comida, pero lo que está diciendo el apóstol acá es que, o Judas, es que estos falsos hermanos se introducen y disfrutan de todo, la comunión, etcétera, y los vemos y pensamos que son de los nuestros, pero no son de nosotros. Y siempre ha habido apóstatas dentro del pueblo de Dios. No es algo nuevo. En el Antiguo Testamento hubieron apóstatas más. Casi toda la nación de Israel, la mayoría de los judíos, la mayoría de los hebreos fueron apóstatas, no siguieron al Dios verdadero. Por eso Pablo nos recuerda en Romanos 2, 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior y las circuncisiones del corazón, en el espíritu. Está diciendo Pablo que realmente no todos son israelitas los que descienden de Israel. Es lo que dice en el capítulo 9, versículo 6 de Romanos también. porque no todos los que descienden de Israel son israelitas o son Israel, por lo menos se está hablando del Israel espiritual. Hay una gran diferencia entre el Israel físico, la nación judía, los judíos por extracción étnica y el judío espiritual o redimido. Todo el libro de Romanos, la verdad que toda la escritura es un libro del remanente, es el libro de aquellos que son hijos de Dios, los verdaderos, que están rodeados de falsos. El Señor dice a Jacob amé y Esaúd odié. No quiere decir que el Señor tenía rencor para con Esaú, a Jacob escogí, fue parte del remanente, así como Isaac lo fue. A Esaú el Señor rechazó, a Ismael el Señor rechazó. Y en la iglesia visible, la cristiandad existe lo mismo. Muchos se declaran cristianos, multitudes se profesan ser cristianos, pero dentro de esas multitudes, dentro de esa cristiandad, se llame católica romana, se llame griega ortodoxa, se llame protestante con alguna denominación particular, bautista, metodista, presbiteriano, lo que sea, dentro de esa multitud de cristianos, llamados cristianos, existe una iglesia invisible, que es el pueblo redimido de Dios. Podríamos decir, no todo el que es descendiente de cristianos, así como aplicamos a la nación de Israel, es, cree, cristiano. La iglesia invisible es enorme, enorme, la iglesia visible, siempre, es un remanente. Por eso, en un sentido, no me dejo impresionar mucho cuando viajo y me dicen que en tal país, cuarenta y pico por ciento, cincuenta por ciento de todos son cristianos. ¿Saben qué? Esa es una estadística. Digamos que cuarenta y cinco por ciento se autodenominan evangélicos. Eso no quiere decir, sin embargo, que dentro de ese gran grupo de evangélicos, todos son hijos de Dios. ¿Es cierto? Entonces, eso es lo que nos está diciendo Judas, nos está advirtiendo acerca de el apóstata. ¿Y saben qué? El mundo no sabe al vernos quiénes somos de Dios y quiénes simplemente somos llamados cristianos. Nos es difícil a nosotros reconocer quién es un cristiano verdadero. a veces cuánto más el mundo. El mundo no nos reconoce. El mundo no sabe quiénes son hijos de Dios, pero la manifestación de los hijos de Dios es futura. Es futura. Juan nos dice en su primera epístola, capítulo 3, versículo 2, Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, habla de la segunda venida de Cristo, seremos entonces que semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. El día manifestará quiénes son los hijos de Dios y quiénes no. Junto con el trigo que el Señor siembra o sembró, que son los redimidos, los verdaderos, también Satanás nos dice planta qué, la cizaña y claro crecen juntos trigo, cizaña y por afuera se ven casi idénticos. Pero el día va a llegar cuando van a ser separados y los hijos de Dios serán manifiestos entonces en toda su gloria porque ese día seremos transformados inmediatamente en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo si es que estamos vivos todavía cuando Él venga si hemos pasado a su presencia también seremos glorificados con Él pero el día va a separar a los verdaderos de los falsos entre tanto nos dice Judas tenemos que contender tenemos que luchar tenemos que batallar y no solamente ser fieles a un credo sino contender ardientemente por la fe luchar por esa esa fe porque esa fe está rodeada de todo tipo de falsedad repasemos brevemente lo que hemos visto hasta hoy en Judas la epístola comienza con un saludo al versículo 1 Judas siervo de Jesucristo hermano de Jacobo a los llamados amados de Dios padre y guardados para Jesucristo que tremenda descripción en primer lugar dice yo soy Judas siervo o esclavo del Señor Jesucristo porque cuando en realidad era medio hermano del Señor Jesús lo sabemos hemos hablado de esto se podría haber autodenominado Judas medio hermano de Jesucristo pero no dice así dice Judas siervo esclavo del Señor Jesucristo Judas aprendió y reconoció cuál era su relación verdadera con el Hijo de Dios aunque era medio hermano de él la misma madre diferente padre Cristo fue concebido por el Espíritu Santo pero Judas fue hermano de Jesucristo sin embargo aquí se autodenomina siervo de Jesucristo y después se dirige a los oyentes o mejor dicho a los recipientes de esta carta y noten cómo los llama los identifica como primero los llamados de Dios los llamados de Dios este es el llamado eficaz de Dios a salvación a los que él escogió antes de la fundación del mundo este no es el llamado general al evangelio por ejemplo el Señor Jesús nos dice que muchos serán llamados pocos escogidos este es un llamamiento eficaz cuando Dios llama a sus escogidos sus escogidos responden este es el llamado y los hijos de Dios son los llamados de él los llamados de Dios los escogidos de Dios y después les llama amados de Dios no solamente son llamados sino que son llamados justamente porque Dios nos amó puso su amor eterno incomparable en nosotros antes de la fundación del mundo es un amor que no podemos entender el Señor Jesús en el capítulo 17 de Juan se refiere en el versículo 23 a este amor padre que tú tuviste para mí que es el mismo amor que tú tienes para con ellos imagínense Dios nos ama a nosotros hijos como amó a su hijo con mayúscula Jesucristo y de ese amor nos dice Pablo en el capítulo 8 de Romanos nada ni nadie nos va a poder ¿qué? separar entonces llamados de Dios eficazmente llamados amados de Dios de una forma singular y especial y finalmente Judas acá los identifica como los guardados por o para Jesucristo Jesucristo nos guarda nos protege Él guarda a los que salva y nadie dice el Señor Jesús nadie jamás los arrebatará ¿de qué? de mi mano son sus ovejas preciosa descripción de los hijos de Dios pero en contraste a estos ahora Judas comienza a hablar de los falsos los apóstatas aquellos que no son de Dios a estos creyentes Judas se dispone a escribirles acerca de su común salvación nos dice pero se ve obligado por el Espíritu Santo vi la necesidad de escribiros acerca de otra cosa su intención original era escribirles acerca de esta común salvación pero ahora les escribe acerca de un llamado imperativo ese imperativo es de contender ardientemente por la fe ¿por qué razón? la da el versículo 4 porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que de antes habían sido destinados para esta condenación hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor de nuestro Dios y niegan al Dios único soberano y a nuestro Señor Jesucristo falsos cristianos que se hacen pasar por representantes de Dios usan su posición dentro de la iglesia para dice acá convertir la gracia de Dios en libertinaje es cierto que somos seguros en Cristo que la salvación es segura que no perecerán jamás que nadie las arrebatará de mi mano dice el Señor pero eso no quiere decir que vamos a vivir en total libertinaje y pecado pecaremos para que la gracia abunda el capítulo el argumento del romano 6 pecaremos entonces para que la gracia abunde en ninguna manera como es que aquellos que hemos muerto con Cristo viviremos aún en el pecado ese es el argumento imposible imposible sin embargo hay apóstatas dentro de la iglesia que usan la iglesia como un medio de libertinaje claro hay algunas ilustraciones flagrantes tremendas como este famoso obispo episcopal Robinson que hace unos meses atrás fue ordenado por su denominación episcopal al ministerio cuando es declaradamente homosexual este es un este es uno de esos ejemplos de apóstatas descarados estos son fáciles de identificar son aquellos dice Judas que fueron marcados para condenación este tipo de apóstata es fácil de distinguir porque su apostasía es tan descarada pero los apóstolos apóstatas realmente peligrosos son aquellos que sutilmente se introducen y comienzan a negar a torcer las doctrinas cardinales de la fe estos son los peligrosos estos son los peligrosos por eso debemos contender y ya les dije en la medida que mejor conocemos la palabra de Dios conocemos la fe entregada entregada una vez y para siempre en esa medida estaremos más capaces seremos más capaces de detectar lo que es falso los versículos del 5 al 7 Judas ahora guiado por el Espíritu Santo describe la destrucción de estos apóstatas la destrucción de estos apóstatas Judas no sólo llama a la iglesia a contender por la fe sino que da una una tremenda y severa advertencia a los apóstatas que se encuentran dentro de la iglesia estos apóstatas dice Judas van a ser destruidos van a ser destruidos y Judas selecciona tres ejemplos del Antiguo Testamento que ilustran justamente el juicio de Dios sobre aquellos que se acercan a la verdad contemplan la verdad se familiarizan con la verdad pero finalmente rechazan la verdad Dios va a condenar a tales individuos tres ejemplos en primer lugar en el versículo 5 nos habla de los judíos que salieron de Egipto el pueblo de Israel mas quiero recordaros una vez más aunque lo habéis sabido que el Señor habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto después destruyó a los que no creyeron primer ejemplo el pueblo de Israel el pueblo hebreo segundo ejemplo el versículo 6 los ángeles que abandonaron su posición gloriosa y a los ángeles dice que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día los gentiles de Sodoma y Gomorra otra ilustración así también el versículo 7 dice así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas a semejanza de aquellos puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno tres ilustraciones que nos enseñan que Dios reacciona severamente en contra de la apostasía no importa donde se manifieste no importa que sea el pueblo de Israel su pueblo escogido no importa que estos apóstatas sean ángeles o como nos dice el versículo 7 gentiles en el caso de estos homosexuales que de los cuales hablaremos más tarde advertencia es que el infierno más severo y horrible le espera a aquellos que abandonan la verdad que una vez aunque sea superficialmente conocieron pero rechazaron como cristianos y particularmente aquellos que hemos sido salvados hemos sido llamados a proclamar la verdad de Dios debemos mantener presente siempre esa realidad y anunciarla en la iglesia subrayarla en la iglesia dice Pablo a Timoteo en el 1 Timoteo 4 6 al señalar estas cosas al subrayar estas cosas Timoteo serás un buen o excelente ministro de Jesucristo el llamado al ministerio como lo hemos dicho tantas veces no es simplemente instruir sino advertir advertir de aquello que es falso la primera ilustración que Judas subraya es la apostasía de la nación judía otra vez leo el versículo 5 ahora quiero recordaros aunque ya definitivamente lo sepáis todo que el Señor habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto destruyó después a los que no creyeron noten lo que dice aunque quiero recordaros nos indica que los recipientes de esta carta estaban conscientes familiarizados con lo que Judas está diciendo sabían la historia conocían la historia de Israel la liberación de Egipto que entre paréntesis la liberación de Egipto es el relato más conocido y significativo en la historia de la nación judía su liberación de Egipto los apóstoles sin duda habían enseñado a la iglesia esta narración y el significado que esta narración tenía para con la iglesia el versículo 17 dice este Judas pero vosotros amados tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo les recuerda Judas miren ustedes recibieron esta instrucción por parte de los apóstoles Judas simplemente les recuerda lo que ya habían sido enseñado enseñados y por supuesto esa es la la distinción de un maestro bíblico ¿no es cierto? un maestro bíblico siempre recuerda repite lo que ya se se ha enseñado Pedro hace lo mismo en 2 Pedro 1.12 por esto yo no dejaré de recordaros dice Pedro por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente Pedro dice no importa que sepan esto yo se los vuelvo a repetir es lo que hacemos a veces domingo tras domingo tras domingo estamos repitiendo lo que Dios nos dice sabe Dios que somos muy dados a que a olvidarnos particularmente su verdad y luchamos miren luchamos contra Satanás que es el padre de mentira que trata de causar dudas y torcer la verdad de Dios luchamos con nuestra carne en la cual vivimos que Pablo le llama este cuerpo de muerte del cual seremos liberados cuando el Señor nos redima en nuestro cuerpo y también luchamos contra el mundo no me dice al mundo ni las cosas que están en el mundo todo lo que está en el mundo va a ser destruido y que es lo que está en el mundo los deseos de los ojos los deseos de la carne y la buena gloria de la vida fíjense los enemigos que tenemos por eso nos olvidamos por eso nos olvidamos creemos que estamos fuertes no es cierto un día y leemos la palabra de Dios y nos gozamos y nos creemos que ya ese momento de gracia en el cual hemos disfrutado la presencia del Señor nos va a durar y dice el Señor Jesús basta cada día que su afán ¿saben qué? la victoria de hoy no garantiza que mañana tendremos victoria mañana a lo mejor hoy victoriosos contentos felices y mañana con la cara en el piso porque así somos ¿a qué piensa estar firme? mire que no caiga entonces es sumamente apropiado que se nos recuerden estas verdades continuamente es lo que dice acá Judas y lo que dice Pedro también Judas recuerda a estos creyentes dos hechos bíblicos el hecho de la liberación y el hecho de la destrucción de Dios dice acá después el Señor después de haber salvado al pueblo liberado de la esclavitud de Egipto sacándolo de Egipto luego dice destruyó ¿a quiénes? a los incrédulos a los incrédulos que interesante que la gran mayoría de ellos fueron destruidos lo cual me dice a mí que la mayoría de la nación eran incrédulos otra vez la historia de la redención es la historia del remanente de los pocos no la historia de las multitudes ¿ustedes recuerdan lo que pasó allá en Egipto? José fue soberanamente y providencialmente traído a Egipto ¿se acuerdan? salvó a su familia vinieron a vivir a Egipto con el tiempo vino otro faraón José murió ya no se acordaba quiénes eran estos hebreos la historia nos dice si leen en el Antiguo Testamento Génesis en particular y Éxodo que se multiplicaron tremendamente se multiplicaban como conejos los hebreos ¿y qué pasa? eso causó cierta preocupación el faraón y dijo si yo no detengo a estos tipos en multiplicarse tanto uno de estos días van a invadirnos a nosotros entonces declara el faraón que iba a destruir a los varones nacidos de entre los judíos los israelitas vivían en una sección de Egipto llamada Goshén en hebreo y entonces faraón decide disminuir este crecimiento matando a los niños varones de Israel Moisés uno de estos niños fue rescatado de las aguas del Nilo ¿se acuerdan? su mamá lo puso en esa canasta en las aguas del Nilo y ¿qué pasa? la hija de faraón estaba bañándose con sus doncellas y de repente miren la canastita sin duda escucharon unos lloros ahí de un bebito ¡ah! ¡mirá! sacado de las aguas Moisés ese es su nombre Moisés fue criado ¿dónde? en la corte de faraón en la corte del rey Dios lo trajo a ese momento lo exaltó a una posición de prominencia dentro de la nación judía y por supuesto lo preparó como erudito como como una persona educada como líder pero ¿qué pasó? sucede que Moisés ve que uno de los hebreos está siendo maltratado entonces él trata de defenderlo se ve que el egipcio trata de pelearlo y ¿qué hace faraón? ¿qué hace Moisés? lo liquida al egipcio lo ven y ¿qué pasa? tiene que huir Moisés de Egipto y va a la tierra de Madian ¿se acuerdan? y ahí el señor continúa su preparación es pastor de ovejas Dios ahora lo llama a Moisés de esa humilde tarea a ser el libertador de su pueblo en Egipto él tenía la habilidad de poder hablar con con faraón y conocía el ambiente por supuesto sabemos que faraón endurece su corazón Dios endurece su corazón también no quiere dejar que Israel se vaya finalmente mandan varias manda el señor varias plagas sobre Egipto y la última de ellas es la muerte de los primogénitos los primogénitos de Egipto el señor los libera dos millones de ellos salen de Egipto y se van en camino a la tierra prometida la tierra que fue prometida Abraham fue reiterada a Isaac y Jacob la última señal fue la muerte de todo primogénito sobre Egipto y por supuesto incluía todo primogénito inclusive los animales ustedes recuerdan los judíos fueron protegidos por medio de algo cuando la muerte viene los judíos fueron protegidos untando con sangre de un cordero el dintel y los postes de las puertas de su casa y permaneciendo adentro de esas casas fueron protegidos esa noche nos dice éxodo 12 que Jehová pasó hiriendo a todo primogénito de los egipcios desde faraón hasta el más humilde siervo de Egipto pero preservando a los judíos finalmente Dios los rescató los sacó de Egipto los liberó que que tremendo milagro que tremenda manifestación del poder de Dios en la vida de esa nación definitivamente era el pueblo escogido pero Judas nos dice acá que después de haber rescatado a su pueblo destruyó a los incrédulos ¿qué sucedió? ¿qué es lo que precipitó esta destrucción? ¿qué quiere decir que no creyeron? el pueblo ustedes recuerdan llegó hasta al borde de la tierra prometida enviaron a espías José Caleb y otros y van a esa tierra de Canaán la tierra prometida y regresan con un reporte y el reporte era el siguiente esa tierra está llena de gigantes claro la nación de Israel en lugar de decir bueno hemos visto los milagros del Señor hemos visto cómo Él se manifiesta no vamos a temer porque haya unos tipos de siete metros para arriba no importa vamos a ir y vamos a conquistar esa tierra no el pueblo murmuró se acobardó y dice números 14 26 y habló el Señor a Moisés y a Araón diciendo hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmuran contra mí he oído las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra mí diles vivo yo declara Jehová que tal habéis hablado a mis oídos así haré con vosotros en este desierto caerán vuestros cadáveres todos los todos vuestros enumerados de todos los contados de veinte años para arriba que han murmurado contra mí desierto desierto que vosotros no entraréis en la tierra en la cual juré estableceros excepto Caleb hijo de Jefone y Josué hijo de Nun cada uno de estos murmuradores quejosos incrédulos pereció en el desierto estuvieron por cuarenta años ahí dando vueltas en lugar de entrar imagínense dando vueltas dando vueltas hasta que toda esa generación ¿qué pasó? murió yo el Señor he hablado dice el versículo treinta y cinco ciertamente esto haré toda esta perversa congregación que se han juntado contra mí en este desierto serán destruidos y aquí morirán todos murieron esa generación ninguno vio la tierra prometida solamente sus hijos pasaron a ella ¿cuál es el punto de todo esto? ¿cuál es el punto de esta ilustración? es que Dios reacciona en contra de los incrédulos en contra de la apostasía esta es una ilustración del hecho de que el pueblo que tuvo la oportunidad espiritual fueron llamados a creer la verdad de Dios no lo hicieron y por lo tanto fueron destruidos nosotros pensamos que la incredulidad ¿saben qué? es terrible no creer es terrible dudar a Dios nosotros pensamos en los pecados grandes adulterio fornicación borrachera y por supuesto todo eso son frutos de la carne pero la incredulidad es lo que causó que estos no entraran a la tierra y lo mismo sucederá a todos aquellos que tienen el privilegio y la oportunidad de conocer la verdad de Dios pero la rechazan lo mismo va a suceder es una advertencia aterradora a los apóstatas hoy que se encuentran dentro de la iglesia están cerca de la verdad están al borde de la verdad casi la abrazan pero finalmente le dan la espalda y la rechazan ¿qué va a suceder con ellos? van a ser destruidos por su incredulidad Hebreos 3 nos ayuda a entender tal vez esta realidad donde el autor de Hebreos nos dice en el versículo 6 pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios cuya casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza por lo cual nos dice el Espíritu Santo si hoy oís su voz ¿qué? no entrezcáis vuestros corazones como en la provocación como en el día de la prueba en el desierto donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por cuarenta años por lo cual me disgusté con aquella generación y dije siempre se desvían en su corazón no han conocido mis caminos como juré en mi ira no entrarán en mi reposo corazones torcidos ¿se acuerdan lo que le dije? no era un problema intelectual es problema de un corazón duro el reciclo doce tened cuidado hermanos dice el autor de hebreos no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad ahí está incredulidad para apartarse del Dios vivo antes exhortados los unos a los otros cada día mientras todavía se dice hoy no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado ¿cuál pecado? el pecado de la incredulidad porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos el principio de nuestra seguridad firme hasta el fin y otra vez en el versículo 18 refiriéndose al pueblo de Israel y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino a los que fueron desobedientes vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad otra vez Dios subraya la incredulidad sin fe es imposible ¿qué? agradar a Dios el libro de Hebreos está lleno de estas advertencias capítulo 2 capítulo 4 capítulo 6 capítulo 10 ¿son estos ejemplos de personas que perdieron su salvación? no no son ejemplos de personas que se acercaron a la verdad personas que conocieron la verdad que participaron de experiencias con el pueblo de Dios estuvieron tan cerca de la salvación pero no creyeron no creyeron profesaron creer pero no creyeron su castigo será inmenso su infierno será más severo que si hubieran sido ignorantes de esa verdad existen personas en la iglesia hoy ¿no es cierto? que vienen domingo tras domingo escuchan la verdad de Dios se familiarizan con el evangelio hasta pueden compartirlo y finalmente se apartan de la verdad y viven una vida desobediente a Dios estos son apóstatas de corazón tal vez no sean líderes puede ser que no tengan mucha influencia en la iglesia puede ser que no lleguen a manifestar una conducta como dije descaradamente corrupta pero su corazón está lejos de Dios y el problema es del corazón tal vez no sean un peligro para otros pero son un peligro para ellos mismos en última instancia Dios no les interesa a ellos no les interesa la verdad de Dios son religiosos por afuera pero lo que les espera a ellos por su incredulidad es un infierno aterrador dura cosa es caer en las manos del Dios vivo es terrible una eternidad fuera de la presencia de Dios conscientes de que tuvieron oportunidades conscientes de que tuvieron privilegios en esta tierra pero nunca abrazaron la verdad de Dios siempre se mantuvieron así como oyentes profesantes les hubiera sido mejor no haber nacido o simplemente ni siquiera haber escuchado el evangelio porque les espera un infierno aterrador este es lo que Judas dice advirtiendo a los apóstatas que es lo que causa la incredulidad a pesar de la verdad a la cual han sido expuestos el Señor Jesús lo resume de esta manera fíjense esta es la condenación que la luz vino al mundo y la luz y los hombres amaron que más las tinieblas que la luz escúchame bien mi querido oyente si tú amas tu pecado y tu vida con todo lo que este mundo ofrece pero no eres y eres expuesto a la verdad del evangelio y sin embargo lo rechazas tú amas las tinieblas más que la luz y eso te garantiza un infierno aterrador fuera de la presencia del Señor tú eres un apóstata de corazón si esa es tu condición los judíos vieron y experimentaron el poder de Dios cuando fueron liberados de Egipto fueron guiados por él cuarenta años vieron todo lo que Dios podía hacer a favor de ellos fueron alimentados con maná fueron alimentados con codornices todos estos milagros de Dios sin embargo fueron incrédulos si no no entraron a esa tierra prometida su incredulidad y amor a este mundo en lugar del amor a Dios los llevó a la destrucción y es mi oración que ninguno se encuentre en esta condición en este lugar si tú eres una persona que ha estado asistiendo y escuchando la verdad de la palabra de Dios domingo tras domingo y te has resistido hoy el Señor te está hablando una vez más y como dice la Biblia si escucharéis hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones Dios te llama a venir a él hoy Dios extiende sus brazos su invitación hablando los griegos en Atenas el apóstol Pablo declara y por aplicación la palabra de Dios nos dice Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres este es el llamado generada manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan que se arrepientan no seas duro de corazón no seas apóstata de corazón no seas como aquellos que perecieron en el desierto porque fueron incrédulos ven al Señor hoy confiesa tu pecado arrepiéntete y ruega al Señor que Él te salve haz como hizo el publicano en Lucas 18 finalmente dijo sé propicio a mí pecador y si esa es tu oración el que a mí viene no lo he hecho fuera Dios te va a salvar Él está dándote una nueva oportunidad hoy vamos a orar Padre te damos gracias por tu palabra tu tu verdad una vez más hemos sido expuestos a esa verdad Padre pero qué terrible es escuchar la verdad estar familiarizados con la verdad reconocerla aún profesarla pero Señor si no ha sido abrazada de corazón de nada vale Señor te pido que hoy hables a cada cada persona en este lugar a creyentes Señor hijos tuyos que todavía tal vez han estado fríos en su relación que han sido negligentes de su tiempo devocional su tiempo de oración su tiempo contigo Señor habla a estos creyentes habla a estos hijos tuyos hablanos a cada uno de nosotros perdónanos Señor por nuestra flaqueza nuestra negligencia nuestro pecado nuestras dudas perdónanos Señor y si hay personas en este lugar que realmente no te conocen Señor ten piedad de ellos hoy toca su corazón concédeles arrepentimiento gracias te damos Señor por tu palabra gracias te damos por este lugar donde la escuchamos háblanos hoy Señor despídenos ahora Padre con tu paz en el nombre de Jesús Amén Amén